Continuamos mis amigos aquí en mi rinconcito en el programa que sigue haciendo la diferencia en la televisión. Joyas valiosas, gracias por esos mensajes, por esas palabras de apoyo y felicitación a este esfuerzo. Lo prometido es deuda, mis amigos, sigue conmigo aquí en mi rinconcito, Eunice Castro, ahora acompañada de sus dos hijos, Adriana Nicole y Alexis. Hola, ¿cómo están? Todo bien. Qué bueno, gracias por llegar a mi rinconcito. Adriana, cuéntame, me dijo un pajarito que tú estás hecha toda una artista, cuéntame de eso. Bueno, pues yo desde chiquita siempre he sido bien eléctrica. No me digas. Sí, pues nunca me ha gustado estar quieta, pues desde chiquita siempre me he apuntado que sea en baile, karate, teatro, me pongo a hacer todo. Pero ¿cómo tú tienes tiempo para todo eso, mujer? Explícame. ¿Cómo te da el tiempo? ¿Cómo distribuyes el tiempo? ¿Un día una cosa, otro día otra? Distintos días, distintas horas. Qué bien. Y Alexis, el mismo pajarito, me dijo a mí. Que tú también estás envuelto en esto de las artes, apoyas a tu hermana en todas estas iniciativas. ¿Cierto? Cuéntame. Pues sí, yo, sinceramente, si no fuera por ella, yo no estuviera bailando ni nada de eso. Pero ella fuera como que me inspiró a bailar y yo pues fui a la misma academia, empecé a ver lo que era el arte, bailar. Y también, además del bailar y todo eso, me ha gustado dibujar, teatro. Pero me ha gustado distintas artes y me he desarrollado en distintos conceptos, música, todo eso. Y en relación al baile, fíjate, porque regularmente, ¿verdad? Las personas tienden a, ¿cómo podría yo decir? Como a decir, ay, pero un varoncito en el baile, ¿me entiendes? ¿Cómo tú superas eso? Yo pues, yo sé lo que yo soy. Muy bien. Y además de eso, yo pues, el baile es lo que me apasiona, no me voy a dejar caer porque alguien me dijo tal razón que si el baile es para personas, mujeres, yo no me voy a dejar caer por eso porque el baile es mi pasión. Yo no voy a dejar que alguien me quite eso y la sensación que yo siento con el baile es otra cosa para mí. O sea, me siento como, vamos a suponer, enamorado por el baile. ¡Guau! ¡Qué extraordinario, mamá, escuchar a Alexis hablar así! Y cuando ustedes están ahí en todo su, este, en ese escenario, demostrando todo su talento, cuando ustedes terminan de hacer esto, que el público mira, se levanta y aplaude ahí, eufórico. ¿Cómo ustedes se sienten? ¿Qué es el aplauso para ti? El aplauso para mí es yo salir del teatro, escenario, hacer lo que a mí me apasiona, hacer los movimientos, retarme, mostrar todo lo que yo, todo lo que yo he estado practicando todo el año y que el público vaya ahí a ver lo que yo estoy haciendo y aplauda, pues, porque yo sé que apreciaron lo que yo hice. ¡Extraordinario! ¿Y tú, Alexis? Yo me siento orgulloso del trabajo que yo, que yo, o sea, que el trabajo que yo hago mientras estoy bailando y cuando el público me aplaude significa que hice un buen trabajo. Claro. Pues ustedes saben, mis amigos, ustedes que ya me conocen, saben que nadie puede venir aquí a mi rinconcito e irse sin demostrarme, ¿verdad? Lo que, lo que dice que hace. Así que ellos hicieron muy bien la asignación y han traído un video que quiero que el señor director tenga la amabilidad de mostrarnos para que ustedes aprecien el talento de estos dos chicos. Adelante, señor director. 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 ¡Gracias! 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 Maravilloso mis amigos, mientras estábamos viendo el video, estos dos jovencitos estaban aquí que se querían salir del sillón, o sea que les apasiona lo que hacen, ¿verdad que sí? Adriana, me imagino que cuando, bueno, estabas muy pequeñita cuando el cáncer tocó tu vida, pero me imagino que mamá se encargó, ¿no?, de dejarle saber a ella todo este proceso. ¿Cómo tú te sientes luego de haber superado y ver cómo te desarrollas al día de hoy? No te preocupes, dime lo que tú entiendas. ¿Cómo te sientes? Pues, me siento feliz de haber tenido la oportunidad de yo poder haber sobrevivido y poder seguir mi carrera y mis metas como si fuera todo normal y como si nada hubiera pasado. Y a las personas que están ahora mismo enfrentando una situación, los niños que como tú están viviendo su proceso, ¿tú acompañas a mamá en sus actividades, verdad, con esta causa en contra del cáncer? Sí. ¿Sí? Mamá, yo te he visto por ahí en Facebook muy activa, te veo de lado a lado ahí con tus kiddos, porque ella en Facebook se refiere a sus hijos como los kiddos. ¿Qué tan importante es la integración de los padres en las actividades de sus hijos? Bueno, esencial, es la médula. Yo creo que principalmente nos toca a nosotros los padres identificar los talentos de nuestros hijos y para eso hay que tener una mente, yo creo que bastante abierta. Y a la misma vez, ofrecerle oportunidades, que ellos vayan viendo qué les gusta, qué no les gusta. Y a partir de eso, entonces ellos, cuando elijan lo que quieren, pues hay que ponerse las filas, echarse gasolina, mucho café. Mírenla ahí, mis amigos. Mucho café y ayudarlos, porque realmente nosotros los que no tenemos dinero, pues lo único que le podemos dar a nuestros hijos es las herramientas para que ellos echen hacia adelante en la vida. Y pues hay que hacer lo que hay que hacer para ello. Claro, igualmente cuando enfrentamos procesos difíciles como el que reseñamos hoy, ¿verdad? De cuando el cáncer toca la vida, pues también es bien importante y me puedes ayudar con esto. Hablarles claro a nuestros hijos, explicarles a nuestros hijos el proceso. Sí, yo soy partidaria de que a los hijos, Adriana, nueve meses y yo le explicaba todo lo que iba a ocurrir. Y el mayor milagro es que la chica me entendía, porque yo le explicaba a los nueve meses había que hacerle los mismos procedimientos que a los adultos, tenía que hacerle un CT scan. Para un CT scan tiene que estar completamente quieta. Como tú le dices a un niño de nueve meses, no te muevas, vas a escuchar el ruido de la... Pues yo en la que hacía era que le decía, vamos para el tren, vamos al expreso polar, le agarraba las manitas, mamá está aquí, le cantaba la canción tanana, el expreso polar y ella se dejaba ir y venir tranquilamente. Para los MRI igual la sedaban en muchas ocasiones, pero en muchas ocasiones se despertaba. Y yo creo que igual con los hermanos, que es algo que usualmente a las personas se le olvidan cuando diagnostican a un niño con cáncer, las personas se olvidan que tienen hermanos. Y a estos nenes hay que darle igual o mayor atención, porque al niño enfermo todo el mundo va a ir a verlo y llevarle regalitos. Oye, tenemos un hermanito y yo no permitía, si a mi hija le llevaban un regalito, yo y el de Alexi, ¿no? Pues no se lo damos hoy. Y entonces estoy educando en ese aspecto a las personas. Adriana, Alexi está ahí y es a la par. Y los días, yo me quedaba con Adriana de domingo por la noche hasta viernes, los viernes mi esposo se quedaba con Adriana hasta los domingos y yo me iba con Alexi ese fin de semana. Gracias a Dios a los niños que quieren sonreír de la Sociedad Americana del Cáncer que nos permitía quedarnos cerca del hospital. Y realmente nuestra familia nunca se rompió. Extraordinario. El tiempo, pues, nos está indicando que tenemos que ir a una pausa comercial. Yo voy a pedir que se queden conmigo aquí. Vamos a ir, ¿verdad? A esta pausa cortitita para el regreso continuar con Hoyas Valiosas. Gracias. Gracias. Gracias.